Es que están sonados, están golpeados, están buscando el medio peso, todavía no lo encuentran, todavía no saben la placa del autobús que le dio, le dio un autobús a 150 kilómetros y ellos lo están buscando todavía, búsquenle la placa, se le notaba y se nota tanto en los lares de la FUPU que hasta el mismo candidato presidencial, presidente Adbitan, Rey, Zar, todo tipo de loas, ¿verdad? que lleva el expresidente Fernández, pues, desesperación ayer, desesperación. Y lo que dijo, personalizándolo, lo critiqué, no es su estilo, presidente, no sé qué le pasó. Por el que te golpeó y fue Fran, no fue Leonel, ¿y por qué tú le vienes a coger el cuchillo? Yo vengo con cada quien, y entonces, por parte del PLD que quedó buscando la peseta, anda viendo qué es, cómo es que van a arreglar esto y con qué orquesta que lo van a arreglar. Han buscado al maestro Solano que llamó ayer, han buscado a todos los arreglistas para ver cómo es que van a arreglar este, este, este tablazo que le ha dado, que le ha dado, eh, la Galo. Yo no me voy a referir a más nada, mi comentario lo dejo íntegro para mañana, y a Dios que reparta galletitas, agradeciendo, agradeciendo al, 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 defensor del pueblo, a Pablo Ulloa, allá que tú tienes que ir. Por el envío, por el envío, por el envío de este libro de George Soros. George Soros. En defensa de la sociedad abierta, no lo había leído, pero la verdad es que George Soros es un personaje muy controversial, muy controversial, eh, se opone a todo y a nada, y voy a leerlo porque... Pero motor de golpe de Estado y de todo. No, de todo, de todo, no, y después entonces lo justifica, y después no lo justifica. George Soros es un personaje muy interesante, de, eh, eh, de, y este libro parece muy interesante, agradeciendo a don Pablo Ulloa. Dios que reparta galletas y sodas. Gracias, Virgilio. Dios te bendiga. Gracias.